Sí, pues las Jotas es Martimitipacanta. Yo mejor, ahora, las Jotas tengo yo dos o tres obras, dos o tres buritas, eh. La letra, no sé si... Eso, ya ves, así mejor tomo nada. A ver, a ver si mejor es. Con mi hermano yo iba a labrar. Con ganas que eran de mi padre. Con mi hermano yo iba a labrar. Él cuidaba muy bien la reata. Mientras yo daba vueltas braván. Mientras yo daba vueltas braván. Mientras yo daba vueltas braván. Pero esto, con la guitarra, sí. Porque me cojo el tono y llego donde quiero. Así no puedo cantar. Está muy bien. No te apures. A ver si me acuerdo otra... Y no me puse el tono. Ahí. Que me puse uno. Un tono. No te puse el tono. A ver si me puse el tono. No te puse el tono. No te puse el tono. Ni se escucha ningún canto, se cantan los labradores cuando venían del campo. Cuando venían del campo, ya no se canta la jota.